¡Muy buenas! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unas magdalenas caseras super esponjosas. Los ingredientes que necesitaremos son harina, aceite de girasol, leche, azúcar, huevos, limón y sobres gasificantes. En un bol ponemos los huevos, el azúcar, la leche, el aceite, la ralladura de un limón. Ahora batimos todos los ingredientes, hasta que se mezclen todos bien. Ponemos sobre el bol un colador, para poder tamizar la harina. Añadimos la harina con cuidado, no como yo, que se me ha caído un poco fuera. Ahora añadiremos los sobres de gasificante. Estos sobres son los que harán la magia en nuestras magdalenas. Les van a dar esmojosidad y un sabor. El sobre que lleva las marquitas lleva bicarbonato sódico y el sobre blanco lleva ácido cítrico. Ahora, con cuidado, tamizamos la harina y el contenido de los sobres. Con unas varillas, movemos hasta hacer una masa fina y sin grumos. No hay que batir en exceso, solo que se mezcle bien la masa. Ahora tapamos el bol y lo llevamos al frigorífico. Seis horas después, sobre una bandeja de magdalenas, ponemos nuestro soporte de papel. Sacamos la masa del frigorífico y esta es la textura que debe tener. La masa tiene que estar bien fría. Con la ayuda de una jarra pequeña, rellenaremos los moldes. Intentaremos no rellenarlos hasta arriba. A cada magdalena le pondremos un toque de azúcar. Eso hará que se forme esa corteza tan característica de las magdalenas caseras. Llevamos la bandeja al horno, que habremos calentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 a 18 minutos. Este es el resultado de nuestras magdalenas. Si te ha gustado, marca me gusta, deja un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!